Bueno, aquí estamos en el Salón de Actos del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís junto a los empleados de Ornasto, los cuales, si ustedes observan, unos tienen 20, 30, 35 años, 15, laborando en este Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y siempre había protesta por los aumentos en la mejora salarial. Hemos llegado y hemos llegado con la intención de que los empleados y los obreros del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís sean los mejores pagados, los mejores pagados en términos general en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y como muestra de eso, nosotros aquí tenemos a un grupo de 38 capatazes, los cuales voy a llamar de inmediato al señor Eduardo Enrique Crisóstomo como ejemplo. Venga, don Eduardo. Don Eduardo ganaba 8,509 y este es el aumento de 4,811. Estamos hablando de un 50% para este capataz que llega a las 6 de la mañana a bajar y a limpiar una brigada de una zona y trabaja tres horas aproximadamente y luego llega en la tarde a trabajar dos horas. Cinco horas que ni siquiera el horario que nos indica la ley laboral lo asumen. ¿Por qué? Porque nosotros primero queremos dignificar, dignificar el salario de estos ciudadanos que mantienen limpia la ciudad y que no se había tomado en cuenta. Esta es la primera etapa. Me encuentro aquí con el vicepresidente del Consejo de Regidores, Víctor, para que él como fiscalizador y joven promesa de San Francisco de Macorís y en representación del Consejo vea lo que el futuro le depara a San Francisco de Macorís y tomamos en cuenta a estos dignos ciudadanos. De manera que aquí tiene usted su aumento de un 50%. Pero quiero mostrarle ahora otro precedente. Aquí tenemos a los podadores, los que podan los árboles, los que nos chapean, los que nos mantienen el parque limpio, las entradas limpias. Su sueldo anterior, que fue aumentado por nosotros en la primera gestión, 9.198. Hoy reciben un aumento prácticamente de un 100% porque tienen 7.000... Es al revés. Es al revés, perdón. Perdón. Ganaban 7.340. Y hoy un 120% de aumento de 9.188 a los podadores y chapeadores. Le estamos haciendo entrega a San Pedro Bautista como representante de la brigada. Pedro Bautista. ¿Dónde están los representantes? ¿Están ahí todos? Aquí está, tómelo. ¿Usted es Pedro Bautista o es? Pedro Bautista. ¿Pero? Sí, prima. ¿Cuánto va a ganar entonces ahora? Ahora va a ganar 17.000 pesos, señores. Es la primera etapa de los aumentos que estamos haciendo en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís porque queremos llevarlo a un oficio digno que todo el mundo quiera venir a limpiar y a trabajar en el Ayuntamiento. Porque a los choferes que ganaban también 11, 10, los subimos a 20.000 pesos en el día de los choferes. Y a los supervisores, venga William, venga William. Ese supervisor que trabaja de madrugada, que trabaja de madrugada, que amanece trabajando junto a otros, ¿dónde está don Efraín? Ganan 20 y 22.000 pesos. Esos son los que mantienen limpia la ciudad. Y tienen una responsabilidad con este gerente y con la encargada de ornato y limpieza, doña Allison, por el hecho y el Consejo de Regidores. Tenemos un compromiso con la ciudadanía y tenemos que responderle. Pero hay algo muy importante también de las brigadas que generalmente trabajan en la limpieza. Los empleados y las empleadas que barren, que ustedes la ven con una escoba, y los que andan en carretilla, que usted lo ve recogiendo. Pues nosotros tenemos que su sueldo de hoy, cuando yo en el 16, cuando fui alcalde, lo encontré en 2.000 y pico de pesos, lo subí a este sueldo en menos 500 pesos, que hubo un aumento en la gestión anterior. Aquí ganan 6.746.23. Entonces, fíjense ustedes cómo eran esas mujeres que se mantenían. Hoy tienen un aumento. Hoy tienen un aumento, en este caso, de 1.997 pesos el de ella, para entonces llegar a 9.067 pesos. O sea, ella a partir de ahora, con el descuento de la seguridad social, el mejor seguro que tiene, ahora van a ganar, esas brigadas que barren, todas, van a ganar 9.067 pesos, aparte del descuento, por lo que casi suben a 11.000 pesos mensuales. ¡Gracias! ¡Gracias!